Ya estamos ahorita avanzando en la negociación con el gobierno federal. Ayer y antier estuve en la Ciudad de México. Tuve diversas reuniones y tuve una reunión muy positiva, muy provechosa con el secretario de Hacienda, con José Antonio Mil, una reunión larga y muy detallada sobre la situación financiera de Chihuahua. Estamos a punto de cerrar la negociación, el acuerdo que quizá no involucre mayores recursos de los que nos han ofrecido como apoyo, pero sí ya estamos visualizando que nos puedan adelantar participaciones federales, que nos permita, entre el apoyo que nos ofrecen y el adelanto de participaciones, por lo menos hacer frente a la operación mínima del gobierno.